Filmaciones al mantiena Huawei de Quevedo, Ecuador, aquí presente en el rastro. Es una plazoleta muy, 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 muy grande, donde muchas personas vienen a vender, a hacer su negocio de ropa, de zapato, bisutería, comida, de todo, venden aquí. En el rato recién están armando los negocios aquí, las personas. Y aquí hemos venido a tomarnos un cafecito, con churros. Aquí estamos, chavitos con churros, disfrutando esta mañana nublada, nublada. Y aquí estamos, en Salamanca, en el rastro. Disfrutando los churritos y escuchando musiquita flamenca. Son las 10 de la mañana. Recién están armando los negocios, las carpas aquí, para poner la venta en sus productos. Ya a las 10 y media, 11, estará todo armado. Esto será una locura, un movimiento de personas, compradores, turistas y comerciantes. Filmaciones al mantiena Huawei desde Quevedo, Ecuador. Desde Salamanca, España. Saludos, Ecuador. Saludos, Quevedo. Saludos, Kevedo.